Y tenemos brigadas médicas, incluso quiero aprovechar para agradecer aquí al gobierno y al pueblo de Cuba, porque nos mandaron médicos que ya están en Acapulco. Ahora mismo les decimos y agradecerles mucho, y no solo son los médicos que llegaron de Cuba, hay brigadas de médicos del IMSS-Bienestar. ¿Hay de otros países, señor presidente? ¿Se han externado otros países el apoyo? Yo, por ejemplo, cuando el huracán Katrina se desbordó en Estados Unidos, aquí no hemos visto que llegue muchísimo apoyo. ¿Están ayudando? ¿Usted usó? ¿Nos puede informar de eso? Sí. A ver. ¿Tú tienes el dato? Sí, ahorita se lo doy en... Sí, y hay también depósitos que se están haciendo en efectivo. 35 médicos cubanos. ¿Y de qué otro país? ¿O mexicanos? No, en general, y mexicanos que han... son 87. Han llegado a Acapulco, 1,048 profesionales de la salud de todas las instituciones. A ver, el informe es el siguiente. Han llegado a Acapulco, 1,048 profesionales de la salud de todas las instituciones federales, o sea, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del Issste, del IMSS-Bienestar, de COFEPRIS y del Consejo de Salubridad. Y en el caso de médicos cubanos, 35 médicos cubanos están ya en Acapulco auxiliando. Y hay apoyo de... todos los gobiernos están enviando apoyos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa. ¿Y el monto de apoyo a las familias ya saben de cuánto va a ser? Eso mañana vamos a anunciar ya el plan en general, de cuánto se va a aportar. No hay límite, es lo que consideremos se va a necesitar. Dependiendo, supongo, de los daños, ¿no?, de las casas. Por eso el censo, que ya llevamos 3.000 viviendas, vamos a tener para hoy lo menos un poco más, como 40.000, 50.000. Entonces, pues no esperar a terminar el censo, sino que ya vamos a empezar mañana a entregar los apoyos. ¿El apoyo es directo? Directo. ¿Y el dinero? Es en... es de todo. No, 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 pero fundamentalmente son recursos directos. No queremos intermediación. Porque antes hablaban del famoso Fonden, eso no llegaba, se lo robaban. ¿El apoyo de los países extranjeros es económico, es en especie más o menos apoyo? Bueno, hoy hablaba el secretario de Hacienda de un millón de dólares enviados, 900 mil o un millón de dólares, aproximadamente. No tengo el dato. ¿Cuál fue el tema que ofreció el presidente Biden en ese sentido? Pues lo que le solicitáramos, este... vamos a ver si... Vamos a esperar. A ver, sí, vamos a ver. Nosotros, este... no es pretencioso, ¿no? No quiero que se malinterprete, pero es una de las cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, 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 de no permitir la corrupción. ¿Saben cuánto tenemos en caja hoy? 600 mil millones de pesos. O sea, no tenemos problema, porque tenemos finanzas sanas. Miren la recaudación de ayer, ¿por qué no la pones? Esto no sucedía antes, porque no pagaban impuestos, los de arriba. Además, no todos, para no generalizar, había quienes sí. Pero los de más influencia política, los que siempre eran invitados a los pinos y aquí al palacio, a las ceremonias, los machuchones, los famosos. Y esos no pagaban. Además, eran los que ponían a los funcionarios. Ya sabían con quién hablar para mantener privilegios. Los privilegios de ayer. Hasta ayer teníamos ingresos por 4 billones. Los 298 mil. El año pasado, el mismo periodo, 3 billones, 995. 302 mil millones más. En términos reales, 1.7. Si le agregamos aquí inflación, serían como 6%. Esto es ingreso general, pero sólo la recaudación de impuestos. Impuestos, las contribuciones de la gente de 3 billones, 171 mil. A 3 billones, 690 mil. incremento de impuestos, 518 mil millones de pesos. Medio billón, 10 por ciento en términos reales. todos están ayudando. Todos están apoyando. Entonces, tenemos finanzas públicas sanas. Eso nos ayuda, pero bueno. bien. Bueno. en día,